¿Qué es el IBEX 35? El PMI manufacturero de agosto ha subido hasta 49,7 desde 49,6 por encima de lo previsto pero aún por debajo del nivel de 50 que marca el límite entre contracción y expansión. El PMI Nipón del sector servicios mejora hasta 54,3 desde 53,8 también mejor de lo esperado. Hoy también se ha publicado la confianza del consumidor de la eurozona que ha empeorado en el mes de agosto poniendo fin a su lenta recuperación. Además en Estados Unidos se ha anunciado igualmente los PMI flash manufacturero y de servicios de agosto que han caído a 47 y 51 puntos respectivamente.